I get so emotional, baby Every time I think of you La morena tiene algo Que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo Que me arranca el descontrol La morena de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Vuelta en tu mundo Pásico 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 La azucarita, 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 la Franchi Morena, Franchi Morena Pura la suga, suga El menos la suga, el menos la suga El menos la suga Franchi Morena, Franchi Morena Franchi Morena Pasco Pura! Pasco Pura! Saladinha única Pasco Pura! Pasco Pura! Pasco Pura! Pasco Pura! ¡Suscríbete al canal!